Solo cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor Ya me cansé, fui esclavo de ti por mucho tiempo Esclavo de tu sonrisa, tu mirada y tu cuerpo Yo acepto, tu persona entera era mía Me encantaba tu boca cuando a mí me sonreía Que hice de malo hasta el día de hoy Yo me pregunto que tú hayas dudado Mira, es tu asunto pero Mujer acepta que me hiciste sufrir Y si algún día lo hice yo juro que no te quise herir Pero tú mira, me guardaste muchos secretos Pues estando conmigo hiciste exactos incorrectos Chica te toma en serio, que tal equivocada Yo sabía que pa' lo serio tú no andabas preparada Yo esperaba que llegaras a la explicación No sé por qué no puedo llevar bien la relación ¿Qué pasó? Le diste fin por medio de una carta Con palabras absurdas que esta relación espanta Bueno comprendo, no tuviste ese el valor Qué fácil era venir y decirme no hay amor Se acabó, este ya es el punto final Ya no más fantasías, es la vida real ¿Quién te controla? Ahora estás sola Si alguna vez te conocí, hola no te diré ni hola ¿Quién te controla? Ahora estás completamente sola Ahora te arrepientes de tu error Y no me pidas perdón, que a ti no te creo, no Ven y mira, sin ti estoy mejor Oye, tú que pensaste que a mí mucho me dejaste el corazón Pues sí te equivocaste, pensaste que tú amaste tanto Para que me faltes, no, que me faltes, no Quiero insultarte para mí, volaste Espérate un instante niña, por favor respira Que lo que me dijiste todo fue una mentira Mira, era el flor de un día, que un día estaba sexy Y después de canchis, canchis, tú ya te creías mía Yo te seguí, tú a la cuerda, no te acuerdas de eso Te dije para estar tú, no, dame un poco más de tiempo Yo sé que contigo aprendí por primera vez usar condón Y que el beso es un mordico que aprendió la educación Y tu error mayor fue él, no serme sincera Yo confiaba tanto en ti, uní mi mundo allí en tu esfera Y te dije que te quiero, te bajé las estrellas Y hasta te bajé un florero, un día te dije que estás bella La historia aún comienza, pa' todas tus amigas Soy el malo de la fiesta, no recuerdas a las doce Que te llamé ese día, y apareció un Don Juan El otro hombre quien dormía, ya peé Tampoco tú no me creas, tan open mic Que tampoco tú eres mía, ni tampoco eres mi life, sabes Me decidí a no pisar más ese bache Y le hago el amor una culona que se llama doble H ¿Cómo te atreves tú a querer sorprenderlo al Mimex? ¿Qué dijiste ese día? No me viene a mi Mimex Que lo que yo más recuerdo de hace un mes fue con Ponchito Y no sabía que eres mamá y un mes a punta de besito ¿Quién te controla? Ahora estás sola Si alguna vez te conocí, hola No te diré ni hola ¿Qué estás buscando tú de mí? Si entre nosotros ya todo está dicho ¿Quién te controla? Ahora estás completamente sola Ahora te arrepientes de tu error Y no me pidas perdón Que a ti no te creo, no Ven y mira, sin ti estoy mejor Habla Hola mi amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, te conocí en ese verano El campamento es fin de año Eran las 5 o 6 de la mañana Te me acercaste, me pediste un pucho Yo te invité un par de latas Me acuerdo de tu cara De tus cachetes rojos Estabas tú a sudar Me dijiste que tu grupo Ya se había marchado Y si tenía un espacio en mi carpa Nos quedamos esa noche Y toda la semana Me gasté mi gratis, mi sueldo Y todo estaba bien Hasta que se acabó la plata Mujer Eres muy bella No lo puedo negar Como sirena Que saliste del mar Y me empezaste a gustar Ok Pero las cosas son distintas Lo sé Me encapriché con tu terrazo Y no es No puede ser Me dijiste estoy soltera Y si no me crees Checa mi face en mi bebé Yo Ilusionado con tu figura Tu hermosura Todo el tiempo en mi mente Me dijeron que los hombres Ya no piensan Cuando se les para el P Ah No eres sincera Me enteré que al otro mes Te me casabas Y con el tipo ese del campamento El que te dejó sudada Y con los cachetes rojos Te acuerdas Pero que pequeño es este mundo Y nunca deja de dar vueltas No crees Y con quien crees Que estoy grabando esta canción Ya no importa Nos comimos el pastel Y nos fuimos a la boda Te regalo esta canción Para cuando tu te quedes sola ¿Quién te controla? Ahora estás sola Si alguna vez te conocí Hola No te diré Ni hola Ahora Estás buscando tu de mí Si entre nosotros Ya todo está dicho ¿Quién te controla? Ahora estás completamente sola Ahora te arrepientes de tu error Y no me pidas perdón Que a ti no te creo o no Ven y mira Sin ti estoy mejor Solo cenizas Hallarás de todo lo que fue Mi amor A ti no te espero lo que fue Ah tu no teanni 君 no teole Turo